Bueno, la mejor manera de subir el nivel acá, a ganar buena experiencia, es las arenas. Pues las arenas, ahí vas a entrar a pelear con cada ronda que te envíen. Son cinco rondas, si no bien recuerdo. Te van a enviar oleadas de bichos y tú vas a matarlos. Acá en el mapa podrás ver que acá hay una arena de batalla. Y pues acá arriba hay otra. Tú tienes que buscar el lugar porque en el mapa al comienzo no te van a salir. Ahí te dejo las indicaciones un poco para que te guíes por donde están. Pues vamos a matar acá. Y si no eres muy fuerte, lo que puedes hacer es cambiar de dificultad también. Para que se te haga más sencillo. ¿Dónde era la dificultad? A ver, la dificultad era por acá. Actualmente le he puesto en fácil. Mire, dificultad de historia. Dependiendo de la dificultad, todas las dificultades te dan la misma experiencia. Con dificultad de historia vas a poder matar mucho más rápido. Después tenemos fácil, normal, difícil. Si quieres que sea un reto para ti. O si quieres ganar buena experiencia, puedes elegir modo historia fácil. Pues yo he puesto fácil para mostrarles cómo es matar adentro. Así que entramos. Las habilidades nos dan automáticamente en la arena. No elegimos de nosotros las habilidades. Las damos. Nos envían la primera oleada. Como un corteo al matar. Protego, lo he acabado contigo. Las balas en la arena. Las balas en la arena. Las balas en la arena. ¿Qué me gusta? No lo tengo. ¿Qué me gusta? Qué pena que nadie lo vio. Este segundo teo ahorita me dio. Este modo de historia es nuestro más sencillo. Me da indicaciones para usar habilidades. Tu sangre está en las manos de la arena. Tu sangre está en las manos de la arena. No lo tengo. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¡Avada Kedavra! ¡Imperio! ¡Rotego! Sé cómo eres. Ven a habilitar rápido. ¡Esculto! ¡Irreño! ¡Qué amable, Benito! ¡Qué amable! ¡Con Fringo! ¡Aquí! ¡No me lo haces demasiado! ¡No descanses! ¡Basta! ¡Mira lo que hiciste! ¡El asma es un peño! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Espulso! ¡Cruza! ¡Rufe! ¡Gracias! ¡No! Vamos por la siguiente oleada ¿Mira cómo sumo de nivel? Por cada oleada ¿No? No, bro ¡Inferior! ¡Habanda que daba! ¡Con Fringo! Crucio. Protego. Imperio. Con Fringo. Crucio. Un bruto asqueroso menos. Ahí estás. Detente ahí. Protego. En mitad. A bala quedó. A bala quedó. Imperio. El oro sabe de un solo abrazo ahora. Crucio. A bala quedó la luz de tu sueño. Protego. ¿Esto no te quieres? A ver, ¿qué te parece? Con Fringo. Al fin. ¡No! No creas que vas a poder salir de esta comunidad. Imperio. Producto. Crucio. Protego. Como. 2 a 10 metros se quiere. Ah, verde. Tempo. Protego. Con Fringo. Que atentable. Sabía que te encontraría. Petril. Soy un fuerte amigo. Eres un fuerte amigo. Imperio. ¡Parece que no es para reductos! ¡Entro! ¡Van a hacer que me vuelva! ¡Con Fringo! ¡Eso! ¡Vayaste! ¡Cruzo! ¡Abala, Ketandra! ¡¿Qué es esta?! ¡Abala! ¡Con Fringo! ¡Qué amable, menina! ¡Cruzo! ¡Inferio! ¡A tu torre! ¡Con Fringo! ¡Aaah! 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 ¡Ugh! ¡Solo puedes culpar a Ranrock! Y subes y te dan buena experiencia, te dan más de medio nivel acá. Así puedes hacerlo cada rato, ya lo remise sin querer, pero vamos a salir. Listo, salimos de acá, ahora vamos para la otra arena. ¿Qué es esto? Es arena de batalla, luchar contra los enemigos en este desafío de combate. Vamos a este lugar. Nos damos teleport. Ahí también una buena experiencia. ¿Dónde vamos? Vamos. 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 Es este lugar. Lo primero que tenemos que hacer acá es romper todos los jarrones que hay alrededor. Creo que son como 20. Rebellio. No queda ningún jarrón. A ver, a ver. Rebellio. No. No. No queda ningún jarrón. No. No hay ningún jarrón. ¡Rebelio! Es un rebelión para que puedan encontrar... ¡Rebelio! ¡Listo! ¡Suscríbete! Entran acá... Iniciar... Y van a aparecer... Empezamos... con los soldeados... ¡Protego! ¡Predecible! ¡Comprigo! ¡Es hora de darle una lesión! ¡Incendio! ¡Protego! ¡Pensé que me dabas en esta! ¡No! ¡Incendio! ¡Rebelio! Esto será divertido... ¡Protego! ¡Conpringo! ¡Nevioso! ¡Nevioso! ¡Déme lo alto! ¡Incendio! ¡Conpringo! ¡Protego! ¡Protego! ¡Tagio! ¿Se entiende la electricidad? Ahora... ¡Esto es el duro! ¡Es una expulso! ¿Tenía más cuidado? ¡Con Fringo! ¡No! ¿Está rodeada? ¡Otro pobre animal cayó en mi trazo! ¡No! ¡No puedes! ¡Eso estuvo! ¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡Pagarás por lo que hiciste! ¡Protego! ¡Levioso! ¡Bombarda! ¡No golpados por siempre! ¡Bombarda! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Tiene un grave error! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Bueno intento! ¡Nevioso! ¡Protego! ¡Bombarda! ¡Nevioso! ¡Por eso! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Incendio! 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 ¡Con Fringo! ¡No hay más de lo que vino este! ¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Bombarda! ¡Con Fringo! Es una pena lo que le haces a los animales indecuado. Con frigo. Protego. Bombarda. Incendio. Levioso. Con frigo. Incendio. Incendio. Con frigo. Criaturas asqueros. Con frigo. Protego. De ahí. Con frigo. ¿Te arrepentirás de esto? Creo que no. Protego. No. Cuidado. No. Incendio. Con frigo. ¿Qué es lo que está pasando? Protego. Levioso Bombarda Con frigo Levioso Procego Incendio Con frigo Con frigo Con frigo Nadie extrañará a un piso Incendio Con frigo Bombarda Levioso Con frigo Protego Con frigo Es que un piso Incendio Bombarda Incendio Incendio Con frigo Con frigo Impulso Nebioso Agio Con frigo Incendio Con frigo Con frigo Compulso Con frigo ¡Con Fringo! ¡No! ¡No! ¡Petrini! ¡Aquio! ¡Con Fringo! ¡Iniste! ¡Reviota! ¡No! ¡No! ¡Bombarda! Listo completado. Regresar. Bueno gente, espero que les haya gustado. Este fue el... Los métodos... Para subir de nivel que conozco. Bueno, si... Encuentro otro mejor, lo subiré pues... Las dos arenas que conozco también. No sé si habrá otra arena, pero tengo que buscar también. En caso encuentre otra. Pero... Espero que les haya gustado. No olviden dar like. Y suscribirse al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!